Doctor, y me parece injusto que mientras las fuerzas militares, muchos hijos de campesinos se enfrentaban a sus papás, los guerrilleros se sentaban en Cuba a tomar tito con el presidente. Mano dura porque cuando el papá no está en casa, los hijos se escarrían. Le pedimos fuerza en el sistema penitenciario, que no sea unas vacaciones para que salgan y maten a los hijos, que muchos padres se mueren por educar, sino fuerza en el sistema penitenciario y si es necesario, jueguete para que no valora nuestro valor colombiano y nuestro país. Y presidente, más uribista que usted y cuente con mi voto hoy, mañana y mañana. Muchas gracias, un compromiso muy grande.